Y a propósito del caso del precandidato que fue baleado en Florida Valle, hay preocupación por las garantías electorales debido al accionar de grupos armados ilegales en varias regiones del país. David Quintero, ¿cuáles son las regiones con mayor riesgo electoral? Alejandra, estamos hablando de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cesar, entre otras regiones, pero escuchen esta cifra, desde octubre del año pasado hasta la fecha, más de 237 amenazas se han registrado y se han hecho a líderes políticos en más de 100 municipios. También se han registrado 531 acciones armadas en todos estos territorios. También hay preocupación por parte de la MOE y otros organismos por el desarrollo de estas elecciones regionales. A tres meses de las elecciones regionales, el panorama para precandidatos y líderes políticos no es alentador. Amenazas, atentados y hostigamientos se han conocido en los últimos meses. Este es el periodo de elecciones más violento, según la misión de observación electoral. Los comicios de este año se han mantenido como los más violentos registrados en la historia reciente del país. En específico, se registró un aumento del 37.3% respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo con el informe de riesgo electoral de la MOE, las regiones con mayor riesgo por accionar de grupos armados ilegales son Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Cesar. Hace unos meses, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC amenazó y advirtió a los candidatos de algunas regiones. Exigió que no se ingresaran a las zonas donde hacen presencia. A juicio de expertos en conflicto, esto es un golpe a la democracia. Es algo completamente contraproducente para las comunidades, para la política, incluso para esos grupos. Porque lo más probable es que las mismas comunidades le den la espalda, como ha sucedido en otras ocasiones. La MOE en su informe también evidencia un aumento de acciones violentas por grupos armados ilegales. Sobre el accionar y presencia de los grupos armados ilegales en el país. Concretamente han tenido lugar 237 amedrentamientos y 531 acciones armadas en este periodo electoral. Estas acciones ponen sobre la mesa la pregunta cuál es el futuro del cese al fuego con los grupos armados que se busca negociar la paz. Los seis meses de tregua pactados ya terminaron y aún no se conocen detalles de una nueva tregua. Es un poco desalentador que no lograron extender los heces de fuego, sobre todo con el FARC, Estado Mayor, de lo cual el proceso es un poco fracasado. Pero también otros grupos, por ejemplo la Autodefensa de la Sierra Nevada, que hemos visto un incremento en la violencia por la costa atlántica. Es urgente, dicen expertos, de cara a las elecciones que se tomen medidas. Pues es urgente, yo creo que por un lado un acuerdo político de todos los sectores rechazando la violencia. Y a todos los partidos también respaldo de las organizaciones sociales a un ambiente de tranquilidad, de convivencia en el periodo electoral. Y que se agilicen conversaciones y mesas para que se establezca un cese al fuego. Entre tanto, el registrador Alexander Vega pidió al gobierno nacional garantías en los territorios para el desarrollo de los comicios. Pues mira, hay que decir que organizaciones sociales y también líderes políticos le exigen y le piden al gobierno nacional avanzar y renovar el cese al fuego con los distintos grupos armados para que estas elecciones regionales se desarrollen en completa calma y paz. Está con nosotros Alejandra Barrios, ella es la directora nacional de la misión de observación electoral. Directora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, directora, el caso que conocemos del precandidato Edgar Patiño en Florida Valle se suma a las amenazas de otros precandidatos en esa región del país. ¿Qué ha identificado la MOE sobre esa presencia de grupos armados ilegales? Mira, lo primero que tenemos es que este mes, el 29, empezamos todo el proceso de inscripción de candidaturas y de entrega de firmas por parte de los grupos significativos de ciudadanos. Eso que genera que sea precisamente este mes, hasta el 29 de julio, que se espera un incremento de los niveles de violencia, porque es precisamente cuando empieza la definición de cómo va a ser la competencia política en el nivel territorial. Y ahí es donde vamos a poder además tomarle el pulso a si en algunas regiones del país hay algunos grupos armados ilegales que impiden que determinadas candidaturas o por pertenencia política, ideológica o por alguna otra razón no les permites que se inscriban. Así que este es uno de los meses más importantes del proceso electoral. ¿Qué tenemos hoy? Lamentablemente un incremento de la violencia contra liderazgos políticos que se va a ver acentuada, como te decía, posiblemente este mes. Y mientras se conocen más detalles en este periodo, como usted lo indica, directora, es inevitable recordar que hace unos meses el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC advirtió y amenazó a los precandidatos de algunas regiones a no ingresar a zonas donde ellos están, donde hacen presencia. ¿Cómo entendemos esto para la democracia del país? Pues es un tema gravísimo, ese tema se ha tocado en una comisión de seguimiento electoral, se ha tocado además en algunas subcomisiones que tiene el ejercicio de organización de las elecciones. Este miércoles hay una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral precisamente en uno de los departamentos que concentra mayores niveles de violencia, no solamente frente a liderazgos políticos, sino también de presencia de grupos armados ilegales, que es el departamento de Antioquia. ¿Qué es lo que nosotros hemos señalado frente y de manera específica al tema de violencia contra liderazgos? Hay cuatro departamentos en los que lamentablemente se ha venido incrementando desde el mes de octubre estos hechos de violencia y que concentran la violencia contra liderazgos políticos. Son los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia y lamentablemente el Valle del Cauca, que de punta a punta norte del valle, y también si ustedes se dan cuenta sur del valle, estamos hablando de frontera con el Cauca, tiene unos niveles muy altos de violencia contra distintas candidaturas. ¿Esas regiones que usted nos menciona justamente están pidiendo medidas? ¿Ustedes qué creen desde la MOE? ¿Qué se debe aplicar? ¿O hay garantías en la denominada paz total? Mira, se ha venido trabajando desde el año pasado en la actualización, primera elaboración y actualización del plan democracia, y ese es un trabajo muy importante porque están absolutamente todas las instituciones comprometidas. Estamos hablando desde el Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Unidad Nacional de Planeación, Registraduría, Consejo Nacional Electoral. Entonces, ya hay un plan. ¿Qué es lo que empieza a partir del 29 de junio? La implementación de dicho plan. ¿Qué hemos visto nosotros? La Unidad Nacional de Protección ha venido haciendo un trabajo muy importante de actualización y de definición de prioridades que este miércoles, el próximo 6 de julio, va a ser socializado con los actores porque están invitados a organizaciones políticas, pero allí ya hay unas decisiones muy importantes. ¿Qué es necesario tener en cuenta? No hay 120 mil carros blindados, no hay la posibilidad de 300 mil escoltas, es decir, eso no es posible, pero lo que sí es posible es generar con las organizaciones políticas mecanismos directos de comunicación, son las organizaciones políticas las que conocen mejor la situación de sus candidaturas y poder definir con un acompañamiento muy fuerte de la fiscalía cuáles son las amenazas, qué tipo de denuncias hay, cuáles son las regiones, porque dependiendo la región del país, los sistemas de protección, los mecanismos de protección deben ser diferenciados. No es lo mismo en el departamento del Cauca, no es lo mismo Arauca o, por ejemplo, en municipios del Caribe. Todos tienen situaciones diferentes y requieren mecanismos diferenciados de protección. Pues son días claves a los que le ponemos la lupa, aún más cuando la misma misión de observación electoral ha dicho que este es el periodo de elecciones más violento. Directora Alejandra Barrios, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchísimas gracias. Y al menos 12 alcaldes del país están amenazados y se les debe brindar protección inmediata. Es por esto que la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado vehemento al gobierno nacional para garantizar sus vidas. Diego Aguilar, ¿cuál es la situación actual de esos alcaldes? Alejandra, pues la situación es bastante compleja, pues muchos de estos alcaldes han tenido que trabajar fuera de sus municipios. Esto lleva a que no haya gobernabilidad en estos puntos. Es por esta razón que la Procuraduría hizo un llamado vehemente al gobierno nacional y a través de una carta directamente al Ministerio del Interior pidió que se le brinde protección a estos funcionarios públicos. Se le solicitó al Ministerio del Interior que estableciera un plan de acción inmediato con las medidas de protección diferenciadas que permitan a estos alcaldes regresar a sus territorios y restablecer así la gobernanza y la gobernabilidad territorial. Por su parte, la Procuradora Margarita Cabello también hizo un llamado urgente frente a la protección de personeros. Son cerca de 110 que han sido amenazados en el territorio colombiano.